Hecho de menos el sabor de tus labios Pasear agarrados de la mano por el barrio Cogerte de la cintura y abrazarte a diario Irte a buscar al instituto y alegrarte al verme esperando Todo cambia tú tan solo, dime un por qué Le ha cagado al irme de tu lado La verdad yo no lo sé, no me paro de preguntar Si la amo tanto, por qué la dejo escapar Atrapado en la misma soledad Amándote en silencio sin poder decirte na Mi orgullo es más grande que mi amor quizá Sea la razón de mi perdición Si falla se falla yo no importa, no, ya no estamos juntos Tú eres la dama John, simple vagabundo Perdiendo la magia y la felicidad en este mundo Solo soy de un simple cuerpo vivo Que por dentro está muerto con miles de sentimientos ocultos Déjame decirte que te sigo queriendo Que el tiempo que vivimos yo no lo puedo borrar Te amo como a nadie, perdón por dejarte escapar Pero ya, ya no hay vuelta atrás Déjame decirte que te sigo queriendo Que el tiempo que vivimos yo no lo puedo borrar Te amo como a nadie, perdón por dejarte escapar Pero ya, ya no hay vuelta atrás Te amo como a nadie, perdón por dejarte escapar